Y los más malas no se caen, y los más malos no se caen. Que se caigan los remordios, que se caigan los gritosos, levanten los yOMTA. Para llegar los recorreros y van a dejar el sufrir. A la hora yo le quiero. Que su rensa yoens laitsuda a la canta. ¡Muchas gracias! A veces Dios permite que te traguen una ballena A veces Dios permite que te traguen las pruebas A veces Dios permite que te traguen Aleluya la persecución A veces Dios permite que te traguen desánimo Oh gloria a Dios Pero es para que interese lo que Dios te ha dicho que haga No lo fuerzas Hazlo como Dios te lo dice Menciona la palabra como Dios te dice Y reza la siguiente manera para la gloria del Padre Hijo Espíritu Santo Los que están mirando el video a través de la televisión No, yo no estoy en ningún cementerio como tú estás pensando Yo estoy en Kendo, Carolina del Norte Ante un grupo de pastores y un pueblo que alaba a Dios ¡Levanta la mano! 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 Mira lo que está mirando a través de la televisión ¡Gloria al Señor por la Cien! ¡Amén! Oye yo estaba mirando No voy a empezar a brigar todavía que me contento Darle los tachos a la gente antes de comer Mirando en los Olímpicos de China y nada más mirar televisión Mirando los Juegos Olímpicos Estaba mirando el Juego de Fútbol Entre Estados Unidos y Yo creo que era China De la mujer Estados Unidos China Que no empate uno a uno Mira cuando había una buena juzgada Presentaba la cámara el público Usted veía a la gente levantando las dos manos ¡Sí! Se veían miles de personas levantando las dos manos Aquí yo dije ¡Levanta las manos al Señor! Y aquí hay como 500 o más personas unidas De como 30 levantaron las manos así ¡Bien dice! Escucha el mensaje que yo tengo acerca Extiende tu mano de la mano seca Gente que nunca levanta la mano para adorar a Dios Tiene con la mano seca gente En el alma de Dios ¡Cuántos alabas de Jesús! ¡Eso es! ¡Dale una paliza al diablo! ¡Se equivocó el diablo contigo! ¿Sabes cuántos alabas de Dios? ¡Si lo están mirando en la televisión! Usted en este momento ¡Cuántos alabas! ¡A su nombre! ¡Acapa! ¡Eso es! ¡Ja! Physics Hay que demostrarle que mira la televisión Que sea un kuin conversational Usted tiene gozo ¡Si! Usted sabe que con sus actos Usted evangeliza ¡Si! ¿Cuando lo cree? ¡Si! El americano tiene un testimonio que decir siempre, ¿sabes cuál es el testimonio del americano? Yo aprendí eso cuando estuve para ganar mi doctorado de antología. El testimonio del americano es Watch My Life. ¡Ole a Dios! Mírame como yo vivo y como me comporto y eso te va a predicar a ti. ¡Y si así! Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bienvenido a los Jesús solo también. Aunque nunca dicen a mí cuando digo en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Buscaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Escucha bien, ¿verdad? Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¡Oh, Jorge! Al que está al lado tuyo, le sonríes, le miras la cara y le dices, le das la mano y le dices, ¡Sal de la ignorancia! Levanten las manos al cielo, vamos a ver esta noche. Levanten las manos en el nombre de Jesús. El Espíritu que Dios está aquí esta noche, levanta tus manos ahí, Padre, en el nombre de Jesús. Levantas a tus manos, hermanos, que la verdad es diablo, que hay un pueblo victorioso. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, queremos escuchar palabras, Padre. Palabra no de hombres, palabra de tu Espíritu Santo. Dios mío, ahora mismo, húgue los labios en tu siervo. Que a medida que vaya hablando en tu palabra, tu Espíritu desciende en este lugar de una forma sobrenatural. Levanta las manos, ustedes se ven, hermanos. Hay fuerzas demoníacas, hay fuerzas de diablo que andan por los aires. Pero cuando usted abre la boca, cuando usted abre sus labios, los demonios se van afuera, las ataduras se van afuera. Y la palabra llegue como vida, llegue como abundancia, llegue como restaurar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Gracias al Espíritu Santo, sé que tú nos vas a hablar esta noche. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¡Tengo un fuerte gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Su nombre! Puede sentarse, pero no siente la alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Hay gente que tiene la alabanza en disciplina y no le quita la disciplina. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No me canso de decir que cuando usted tiene un gloria a Dios en sus labios, ¡Aleluya! No le da tiempo al demonio que le ponga cosas negativas en su mente, en su sentir, en su pensar. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a hablar de un tema maravilloso en esta hora, saliendo de la ignorancia. ¡Gloria a Dios! El ser humano cuando orar se tiene unas etapas en la vida. ¡Gloria a Dios! La primera etapa del ser humano es la infancia. Habrá niños aquí de meses. Esa de meses, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Un año. Es un infante todavía. ¡Gloria a Dios! Un infante a mí se puede distinguir entre cero, a quizás tres y hasta tres años y medio. ¡Gloria a Dios! Un infante en la época en que se está aprendiendo todo, también lo básico de la vida. Se aprende a sentarse, se aprende a pararse, se aprende a caminar, se aprende a escuchar la voz de la mamá, del papá, del conocido. Se aprende a que uno tiene un nombre, cada vez que menciona ese nombre, el infante responde. ¡Gloria a Dios! Luego viene la etapa de la niñez, donde dentro de la niñez, viene lo que se llama la experimentación de las cosas, donde viene la curiosidad. Usted sabe que los niños son curiosos. Los niños meten la mano donde no tienen que meterla. Los niños prueban y se meten a la boca porque no tienen que meterse, porque es la curiosidad. Luego viene la etapa de la... de la juventud. Dentro de la etapa de la juventud, hay otra era donde entra el ser humano, y es donde uno sale de esa niñez y va preparándose ya para ser un hombre, una mujer, un adulto. Y dentro de la juventud, es la etapa del riesgo, es donde el joven se arriesga a tantas cosas, sin pensar las consecuencias que pueda tener un futuro. Y luego viene la etapa de cuando se convierte usted en un adulto, completamente. Y ya cuando es un adulto, pues ya entonces usted no hace lo que hacía en la niñez y lo que hacía en la infancia, ni lo que hacía en la juventud, sino que como adulto, usted va preparándose para la etapa final, que es la etapa de la vejez. Bendito sea Dios. Hay que entender en esta hora que el diablo tiene una etapa para cada persona. Y el diablo no quiere que usted salga de esa etapa. Y es lo que se llama la etapa de la ignorancia. Mi alma daba la gloria de Jehová. Es donde el diablo tiene la gente hablando como niños, actuando como niños, pensando como niños, caminando como niños. El niño, como dije antes, es curioso y hace cosas que no debe hacer. ¿Por qué ahora mismo hay tantos adictos a droga? Porque el diablo tiene esa gente con mente de niños. ¿Por qué hay tantos, amén, tantos crimen, tanto vandalismo? Porque el diablo tiene esa gente con mente de niños. Gente que no han madurado. Porque si hubiesen madurado, supieran las consecuencias que trae el usar droga, que además de que destruye el cuerpo, destruye el cerebro, también destruye familia, destruye hogares, destruye, destruye a la persona completamente. La droga incluye el alcohol, incluye los vicios, todo tipo de vicios. Lo que a mí me está raro es, que dentro del cristianismo, el diablo también tiene para mantener al cristiano. es una era de ignorancia. Y la persona puede crecer y madurar en unas etapas, pero tan pronto se descuida, el diablo lo degrada y lo manda otra vez a la ignorancia. El diablo mandó a una iglesia completa, la ignorancia, y fueron los gálatas. Después que estaba en un nivel espiritual alto, el diablo empezó a trabajar en la mente, en el corazón de los gálatas, hasta que Pablo tuvo que venir con una carta fuerte, y decirle, gálatas insensatos, quien nos enseñó a la voz del Señor. Dice, habiendo empezado en el espíritu, van a terminar en la carne. Hermano, en esta hora que estamos viviendo, se llama la época final. Dentro del proceso de la dispensación de la gracia, la dispensación de la gracia está en la vuelta final. Y cuando la dispensación de la gracia se termine, ya el Espíritu Santo no va a tratar más ni contigo, ni conmigo, ni con nadie que sea gentil, porque tiene un compromiso con los judíos, que es la parte final. Aleluya. Dentro del mundo, el proceso del hombre, pero para, aleluya, Dios para hablar con el judío, Dios está dando la última oportunidad gentil, que somos nosotros, antes de que suene la trompeta, y nos elevemos al plodo de la gracia. Por eso es que en esta hora hay que salir de la ignorancia. Salir de la ignorancia es que lo que era de niño ya no va a ser. Recuerda cuando usted estaba recién convertido, y todavía hay gente que está recién convertido, pero no actúan como niños. Oh, gloria al Señor. Aunque son recién convertidos, yo conozco gente de un mes de convertido, de un año de convertido, que dentro de la madurez espiritual que tienen, actúan mejor que una persona de 20, 15, 10 años ha convertido. Y conozco gente de 10, 15, de un año de 20 años ha convertido, y hasta con ministerios, que con sus hechos, con su hablar, actúan como niños, se comportan como niños. Y basámalay, asómalay, gloria a Dios. Hermano, una de las cosas que tenemos que entender, es que nosotros somos siervos de Dios, hijos de Dios, creación de Dios. Y que Dios es amor. Y que si tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar con la mente de Cristo. Yo creo, hermano, que en la mente de Cristo no había odio. Yo creo que en la mente de Cristo no había hipocresía. Amas, ajalaya. Yo creo que en la mente de Cristo no había envidia. Yo creo que en la mente de Cristo no había celos. Yo creo que en la mente de Cristo había gozarse con el que se gozaba. yo creo que la mente de Cristo había el que ha levantado a la gente que estaba caída yo creo que la mente de Cristo era sanar al enfermo yo creo que la mente de Cristo era la unidad gloria a Dios para siempre oh bendita es la mía el mismo Jesús aunque era Dios era hombre también 100% a los 12 años usted lo vio, aleluya no actuando como niño a los 12 años no actuaba ni hablaba como niño estaba discutiendo la ley con los doctores de la ley aleluya, estaba dándole una conferencia a los doctores en teología bendito sea Dios para siempre ellos haciéndole preguntas y contestándoles bendito sea Dios oh a los doctores en teología de aquel tiempo el niño de 12 años actuando como un adulto hermano, aleluya para sientarlo en esta hora ay la más en esta hora gente que no sabe conocer las maquinaciones del diablo gente que tiene institutos gente que tiene seminarios gente que tiene tantos años en el ministerio y no reconocen las maquinaciones del diablo aleluya si supieran que el diablo puede hacer que usted pierda una bendición que por años ha estado luchándola el diablo puede hacer que la espiritualidad de una persona se vaya de un 100% a un 30% a un 29% el diablo puede hacer puede causar que una persona con un conocimiento amplio en la palabra se vuelva un neófito, un ignorante como lo hace una de las formas que el diablo utiliza es poniendo la mente de niño espiritual y esa persona por eso cuando yo veo una persona aleluya que no ama al hermano que no habla al prójimo tiene una mente de niño cuando yo veo una persona que se goza con la caída de un evangelista con la caída de un pastor una persona que se goza cuando el concilio corre un pastor cuando se pone en discordia un concilio en otro esos son gente que tienen mente de niño cuando usted ve una persona bendito sea Dios que siempre está hablando pamplinas y chingres de los púlpitos ese no ha crecido ese tiene una mente de niño cuando usted ve a personas en los hogares que se llaman profetas y se llaman gente de Dios usando los nombres de los hermanos y de pastores en las casas y de evangelistas para enjuagarse la boca esa gente tiene gente están en la ignorancia en esta hora amado mío tenemos que salir de la ignorancia mira lo que me dijo el señor hace poco anda Jesús ay papá la saca esto de aquí mira lo que me dijo el señor hace poco el mismo Dios que me dijo a mi hace unos meses atrás me cerró los días y me dijo el señor los dones del espíritu los he depositado en ti tu has visto mi mano me dijo pero abre tu boca y profetiza yo le tenía miedo a la profecía tu sabes por qué le tenía miedo a la profecía porque la profecía usted tiene que saber identificar las voces número uno número dos que usted tiene que dar la profecía cuando es de Dios y olvidarse de los demás que si la Dios se cumplió gloria a Dios que si la Dios se cumplió gloria a Dios y la gente va a decir pero el profeta de Dios se conoce en que se cumple se cumple lo que se dice cuando viene dentro de la línea de Dios pero a veces no se cumple en el momento que se dice porque también está dentro de una línea de Dios por ejemplo la profecía de Joná a Nínive le dijo el señor dile que dentro de 40 días Nínive trató de correr trató de huirle al ministerio de profetas y se metió aleluya en aquella nave escondido y lo descubrieron hermano porque nadie puede correr y esconderse delante de la presencia de Dios por más que tú corras por más que digas no voy a hacer esto si Dios te ha separado para que lo hagas tiene que hacerlo si Dios te ha llamado que lo hagas tiene que hacerlo aunque no le guste al pueblo aunque no lo reciba que lo reciba si es Dios que te lo ha dicho tiene que hacer lo que Dios te dice que haga hay que salir de la ignorancia bendito sea Dios hay que salir de la ignorancia oh gloria y todos saben lo que pasó con Juna una ballena o un pez grande como se hace el otro no le quedó otro remedio que dentro de la ballena que empieza a decir señor señor si le abre la boca al pez jamás me voy a quedar callado si me sacas de aquí de donde estoy metido te prometo que todo lo que tu me digas lo voy a decir cuantos adores a Dios cuantos adores a Dios a veces Dios permite que te trague una ballena a veces Dios permite que te trague las pruebas a veces Dios permite que te trague aleluya la persecución a veces Dios permite que te trague el desánimo oh gloria a Dios pero es para que interese lo que Dios te ha dicho que haga no lo fuerza hazlo como Dios te lo dice menciona la palabra como Dios te dice que menciona cuando Jesús a la voz se arriba siento la potencia del Espíritu Santo sobre mi que está ahora oh candela candela la gente que Dios ha llamado tiene que salir de la ignorancia ¿sabe por qué? porque somos esclavos del Señor antes yo hacía lo que me daba la gana antes usted hacía lo que le daba la gana usted hacía pero ya no porque ahora lo sigue en otro ahora cuando usted lleva para allá el Señor dice no es para allá es para acá y este pie quiere ir para allá el Señor dice no es para allá es para acá y usted se ve caminando así, así, así y usted quiere caminar para que no le sale ¿sabe por qué? porque Dios dice en su palabra que Él es el que ordena los pasos del hombre Él es el que ordena ¿cuántos alaba la gloria de Dios? ¿cuántos alaba su nombre? dice que por Dios son ordenados los pasos del hombre hay que salir de la ignorancia aleluya bendito sea Dios el apóstol Pablo mirando una iglesia con mucho futuro una iglesia que prometía mucho una iglesia que en los nueve dones del Espíritu Santo se manifestaba una iglesia que tenía gente de Dios ahí metida pero que el diablo había penetrado tan astuto y estaba poniendo a la gente como niño bendito sea Dios ¿por qué actuaban como niños? los profetas aquel tiempo aleluya ¿saben lo que hacían? los chismes que escuchaban lo iban a profetizar a los corintios por la noche hello hello a tal estremo que alguien se puso a decir que ese llamado Jesús era un anatema y usted escucha a uno de los profetas de Corintios profetizando y diciendo Jesús anatema y cuando Pablo le llega la noticia Pablo dice quiero decir lo siguiente aleluya que nadie puede llamar a Jesús anatema bendito sea Dios para siempre porque anatema significa maldición aleluya ni tampoco nadie puede llamar a Jesús Señor porque para poder llamar a Jesús Señor hace falta el Espíritu Santo y todo lo que dice Jesús el Señor es porque tiene el Espíritu Santo pero el que dice que Jesús es anateba es porque no tiene el Espíritu de Dios y Pablo le llega la noticia mientras está en la prisión que los corintios en la Santa Cena había un abuso la gente cuando decían Santa Cena sabe lo que hacía se llevaban los grandes manjares unos platos gigantes gente que podía tener mucha comida se llenaban aquellos barriles de comida para las familias de ellos nada más y se olvidaban de que tenía hambre se olvidaban de que no traía nada y llegaban a la iglesia simplemente a comer y a comer y a comer y a comer y a ponerse las barrigas así y después sin competecerse de que no tenía hasta que le diera la noticia a Pablo y dice la Santa Cena del Señor el que tenga hambre que coma en su casa bendito sea Dios para siempre al templo se viene a comer palabra de Jehová cuanto jalaba tanto jalaba el amor ellos cuanto jalaba el amor yo cuanto jalaba el amor el amor cuanto jalaba el amor cuanto ơiaba la golecia de corinthio y había una competencia de profetas el que más profetizara se levantaba un profeta allá otro allá otro allá Otro allá, otro por acá Otro por acá Y Pablo dijo, no, no, eso no es para de orden Cuando alguien vaya a profetizar que lo haga uno a la vez Y el máximo tres ¿Cuántos habrán, señor? ¿Por qué tres, dijo Pablo? Dios tiene una boca ¿Y por qué el máximo tres? Siempre el tres significa tipo de padre, hijo, espíritu santo Hay mensajes Hay mensajes que van en la boca de los profetas Que vienen de la línea del padre directamente Hay mensajes que salen de la boca de los profetas Que vienen de la línea del hijo directamente Hay mensajes que salen de la boca de los profetas Que vienen de la línea del espíritu santo ¿Y cómo me voy a explicar esto rapidito? No tengo mucho para explicarme Pero en treinta segundos te voy a decir Aleluya, ¿por qué vienen esas líneas? ¿Cuántos hablan de la gloria, Jehová? ¿Cuántos hablan de la gloria, Jehová? ¿Cuántos hablan de la gloria, Jehová? ¿Cuántos hablan de la gloria en su nombre? Aleluya La profecía viene con un propósito especial Que se divide en tres Exhortar, consolar y edificar Aleluya Cuando usted ve una persona que esté exhortando Viene la profecía de la línea del padre Viene a canda de esquina Aleluya Cuando usted ve una profecía Que viene en la línea de la edificación Viene por la línea del hijo de Jesucristo Cuando usted ve una profecía Que viene dentro Aleluya ¿Cuántos hablan de la Señor? ¿Cuántos hablan de la Señor? ¿Cuántos hablan de la Señor? Cuando ve la profecía que viene para consolar Viene dentro de la línea del consolador Que es el Espíritu Santo Por eso Pablo dijo Que si alguien va a profetizar Que no sean todos Solamente por la boca de uno De dos De tres Tipos de Padre Hijo Espíritu Santo Al hasta que salga de la ignorancia ¿Cuántos hablan de la gloria de Dios? ¿Cuántos hablan de la gloria en su nombre? A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Aleluya Solamente usted la introducción todavía es más Bendito sea Dios Y Pablo Le llegaron todas esas noticias Y otra de las cosas que Pablo se enteró Era que había odio Había gente que se odiaba Había gente que no se hablaba ¿Usted sabe que hay gente que se odia? ¿Halo? 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 Hay gente que guarda algo en el corazón Que tiene rencor ¿Usted sabe cómo usted se puede examinar? ¿Usted sabe que la mejor forma de usted saber Si está bien con Dios examinándose? El hombre que caminaba conforme el corazón de Dios Decía Examíname un Dios Y perdóname En todas mis ofensas Y para estar seguro decía Perdóname aún de mis pecados Que son ocultos Aquellos que yo no me di cuenta que cometo Aquellos que yo no me di cuenta que lo estoy practicando Aquellos que yo no me di cuenta Que están haciéndole daño a otros ¿Cuánto jalaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto jalaba la gloria de Jehová? Mi alma alaba Dios para siempre Y Pablo dice Aleluya Que mucha lengua hablan los corintios Que mucha profecía se dice aquí Pero le voy a dar un mensaje Dijo Pablo A nada Le voy a pedir un mensaje acerca del amor Y el apóstol Pablo Aleluya Dice El pueblo diga amén Y empieza a decirle Los que hablan lengua Si yo hablase lenguas humanas y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena O silba lo que me piñe ¿Cuánto jalaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto jalaba la gloria de Jehová? ¿Cuánto jalaba la gloria de Jehová? ¿Usted oye eso? ¿Qué es eso? Silba lo que se retenga ¿Verdad? ¿Qué es lo que usted está escuchando? Ruido Un ruido sin mensaje Santo Un ruido sin mensaje Así es en que se pasa aquí, y después termina de profetizar, se acabó el mundo, y dice, ay, yo no paso a ese hermano, a ese hermano yo no lo paso. El pibibí ese, el pibibí ese, no sirve, eso va a culta laia, el diablo se le está riendo en la cara, salga de esa ignorancia, si usted dice, revivir un vudú, es porque el Espíritu Santo está viviendo con gemidos inesibles, por una vida, por su alma, por su propia vida. ¡Cantó la palabra de la gloria, Jehová! ¡Cantó la palabra de la gloria, Jehová! ¡Aleluya! Y Pablo le dijo a los profetas, y usted es profeta, si yo tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Todos tienen que estar acompañados del amor. ¿Tú sabes por qué? Porque esto viene de Dios, proviene de Dios, y va para Dios, y Dios es amor. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su propio Hijo un ingénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. En esto está el amor de Dios, y se manifiesta. ¡Aleluya! En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se manifiesta el amor de Dios, en que Él nos amó primero a nosotros. No diga que nosotros amamos a Dios, y aborrecemos a nuestro hermano, porque el hermano tú lo puedes ver todos los días, y lo estás aborreciendo, como tú puedes amar a alguien que tú nunca has visto, que no estás mirando. ¡Ama a tu hermano! Y entonces dice, ¡amo Señor! ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria en su nombre? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Y le dijo a aquella gente que le gustaba algo frente a vosotros, y le gustaba compartir los bienes con otros, le dijo Pablo a ustedes, que por obra se creen que se van a ganar el cielo, si repartiese todos mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemados, y no tengo amor, no me sirve de nada lo que hice. ¡El oro! ¡El oro! Por más que viernes, si hay una espina en su corazón, ¡aleluya! esos diezmos no van a llegar delante de la presencia de Dios. ¡Aleluya! Por más que usted haga trabajo personal, por más que usted diga, yo ayuno, yo oro, si no tiene amor, eso no está llegando de la presencia del Dios del cielo. ¡Aleluya! 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 lo que vive, aláluya! ¡Aleluya! yo no sé cómo hay gente que dice salí de un ayuno y Dios me mostró esto y esto otro y el tema es para indisponer la persona con el pueblo, es para que el pueblo empiece a tirar de la persona Dios no la ha mostrado nada, si Dios le mostró algo es para que esa persona se levante porque Dios no es un dios que te va a matar, Dios es un dios que quiere que te levante Dios es un dios que quiere que te edifique, Dios es un dios que quiere que camines ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? La gente hablando del infierno, mira mi hermano al infierno, no tiene parte ni suerte con la imagen y semejanza de Dios Dios no prepara el infierno para el hombre, ¿dónde se sacó eso de que Dios prepara un infierno para que haga lo malo del país? ¿En qué Biblia? Un hermano me dijo eso a mí, le dije júzcame el verso y el texto en la Biblia donde dice eso porque mi Biblia dice que Dios preparó el infierno para el diablo y sus ángeles ahora el hombre escoge el infierno, es porque quiere ir para allá, pero Dios no prepara ese lugar para el hombre ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora el hombre escoge el pañal, Dios no lo va a aguantar ¿Cuántos adoran a Dios? Dios va a tratar de evitarlo pero Dios no quebranta lo que se llama el libre almerdrío ¿Usted escoge lo bueno o escoge lo malo? Hace lo bueno con Cristo, hace lo malo se lo lleva el diablo con cabeza a Pati Mondongo ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a su nombre? Aleluya Pablo dijo ¿Usted quiere saber lo que es amor? ¿Cuántos sabe lo que es amor aquí? ¿Amor es Dios? Dios igual lo Dios igual lo Dios es igual a amor Ahora Dios, Pablo le dio una definición de lo que es el amor y la rama de lo que envuelve el amor Y mira como Pablo decía, alabado sea el Señor Dijo, el amor es sufrido No te creas que, alabado a Dios El amor, hay que sufrir hermano ¿Usted sabe que es usted amar a una persona que le hace mal? Aleluya ¡Oh, gloria a Dios! Los valores que están aquí ¿Qué me dice usted? Si usted le lleva a la mujer Y usted tiene que amar al hombre que le llevó a la mujer ¿Qué me dice la mujer que está aquí? Si usted le lleva a su marido Y usted tiene que amar al hombre que le llevó a su marido ¿Qué me dice la gente que está aquí? Que le maten un hijo, le maten la hija Que lo hicieron con DJ Ávila Y en vez de ese hombre empezar a hablar mal de los púlpitos Agarró un avión Y fue a darle un beso, un abrazo Al que mató la hija Y a decirle, mi hija, yo sé dónde estás Yo estoy aquí para que tú no vayas al lugar que quieres ir Yo estoy aquí para decirte que te amo Yo estoy aquí ¡Ay! 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 Eso es amor ¿Cuántos alaban a Dios? Eso es amor, amado mío Ahí está el poder de Dios Ahí está el amor de Dios Ahí está la potencia Ahí está Ahí está el recibe el poder de Dios Llama, eso es amor Eso es amor Eso es amor Eso es amor ¡Ay! Alaba la gloria de Dios El amor es sufrido Y te voy a decirle por qué estoy trayendo este mensaje El amor es sufrido ¡Es benigno! El amor no tiene envidia ¿Por qué yo voy a envidiar a tal pastor? ¿Por qué yo voy a envidiar a tal evangelista? ¿Por qué yo voy a envidiar a tal hermano? Si lo que tiene son bendiciones La Biblia dice que nadie recibe nada Si no le damos del cielo Dios le da a usted Dios me da a mí Dios me da a mí Dios me da a ti ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Dios No tiene envidia El amor no es acancioso No se envanece No hace nada indebido ¿Cuántas veces usted escucha gente hablando basura? Haciéndolo indebido Mi alma agama la gloria de Dios ¿Usted sabe qué difícil es? Y escúcheme lo que están mirando a través del video ¿Qué difícil es? En una campaña de devoción y poder Reunir el pastorado Y reunir las iglesias Y que cierren aunque sea un día o dos días Y estén respaldando esa campaña ¿Qué difícil es? Pero qué fácil es reunir un pastorado Para agarrar y poner un evangelista Un misionero Un hermano en disciplina Lo agarró a una persona Y enviarle cartas para que no lo reciban en un inusitio Y aplastar a esa persona ¿Qué fácil es eso? ¿Qué fácil es eso? Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Ahora llámelos a horario y a llorar Para la unidad del pueblo A ver si se unen Llámelos a respaldar campañas masivas Para que las almas se salden A ver si se unen Mi alma Y después hablan de amor Mira, mira, mira Diablo mentiroso Hay que salir de la ignorancia Hay que meterse al amor Dice, no hace nada indebido No busca lo suyo No sirvita No guarda rencor Guarda rencor ¿Cuántos de ustedes están aquí Y han dicho esta frase Yo lo perdoné Pero no me puedo olvidar lo que me dicen Eso es guardar rencor Hello Porque si lo perdonó Tiene que olvidarse lo que lo hizo Porque entonces no hay perdón Perdón significa No me acuerdo mas de eso Eso significa perdón ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? Y los agarra a los pecados del hombre Los tira al fondo de la mar Y después que los tira al fondo de la mar El Señor dice De eso no me acuerdo mas En otras palabras Lo perdoné Aleluya ¿Y por qué esos pecados que Dios tira al fondo de la mar Siempre están por fuera? Porque hay un montón de gente ignorante Que no han crecido Están dentro de la niñez Que se meten en el traje En vez de ponerse las rodillas espirituales Se meten en el traje de buzo de Satanás A meterse al fondo de la mar A agarrar lo que ya Dios no se acuerda Y sacarlo para afuera Y usado por el diablo Recordándoselo a la gente para afuera Lo que Dios ya no se acuerda de eso Hay que salir de la ignorancia Hay que meterse dentro De la aleluya Dentro de la madurez espiritual Levanta las manos y alaba a Dios A su nombre El amor todo lo sufre No dicen que alguna cosa Por amor se sufre Por el Dios Todo lo sufre ¿Te crees que es un sufrimiento más grande Que el que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Todos lo sufre ahí Porque de tal manera Amó Dios al mundo Aleluya Y la Biblia dice que como Moisés levantó La serpiente en el desierto Así es necesario El Hijo de Dios también se ha levantado y crucificado Aleluya La gente que vive allí a la cruz Aleluya Cuando usted vaya a mirar algo Mire las heridas de Cristo Mire el sufrimiento de Cristo Cuando usted vaya a pensar Hacerle daño a un hermano Mire el sufrimiento de Cristo Cristo diciéndole al Padre Padre Perdónalo porque no sabe lo que hace Cuando el diablo le ponga en la boca Usted habla el mal de una hermana De un pastor De un evangelista De un misionero De un vecino Usted piense lo que Cristo estaba diciendo Cristo decía Perdónalo porque no sabe lo que hace No se deje usar del diablo Salga de la ignorancia Manténgase en la onda Del Espíritu de Dios Dice el amor nunca deja de ser Las profecías se acaban Las lenguas van a cesar La ciencia acabará En parte conocemos En parte profetizamos El profeta Profetiza lo de Dios Pero también profetiza Lo que sabe ¿Cuántos adoran al Señor? ¡Dios! 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 No me voy a meter dentro de esa profundidad Pero te voy a dar un la Ok Para que nadie me interprete Es que dentro de la profecía Viene la ciencia acompañada Y la ciencia te revela a ti La condición La situación de la persona Y si me pongo aquí en una clase Ahora mismo No termino Amén Pero por ejemplo Yo estoy hablando de llorar Y llorar y llorar Y de momento Mientras yo hablo de llorar Esta persona que está ahí está llorando Yo conozco que esta persona Está pasando por una situación difícil Me deparo al lado Y empiezo a profetizarle Aunque tus láctimas están saliendo Pero Dios está contigo Levanta las manos Y adora Dios Aprende que esta noche ¿Cuántas adoras va a ser? ¿Cuántas adoras la gloria de Jehová? ¡Cuántas adoras! Sigo, sigo, lo dejo aquí Sigo, lo dejo aquí Pastor, dejen solzar por Dios en esa área Salga, mi hermano Salga, salga Que el diablo no lo diga usted Que son los evangelistas Usados Pastor, usted tiene Usted es el que está a cargo de esas ovejas Usted es el que está a cargo de esa vida Usted es el que está a cargo Amén Cada vez que usted predique Observe Así dice el Espíritu Santo Los pastores Predica, observa Predica, observa Predica, observa Predica, observa Mientras predica Te voy a decir Donde está la situación Ay papá La gloria es tuya Hermano Yo siento un fuego tremendo Yo siento un fuego de Dios En esta hora Yo siento la mierda de Dios Sobre mí En una forma especial Predica, observa Predica, observa Dice lo que el Espíritu Santo le dice Lo perfecto ¿Cuál es lo perfecto? Tierra nueva Cielo nuevo Estos adoran al Señor La tierra será llena del conocimiento de Jehová Lo perfecto Más cuando venga lo perfecto Más cuando venga lo perfecto Entonces Lo que es en parte Se acabará Estamos conociendo un poquito nada más Ya cuando venga eso Ya ese poquito se acaba Ya nosotros vamos a tener La cortina completa Toda la tierra será llena del conocimiento de Dios Aleluya Y después dice lo siguiente Cuando yo era niño Hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba Como niño ¿Cuántos están juzgando como niño en esta hora? Dios me alaba a Dios Hermano yo le garantizo que la palabra de Dios es real Que la palabra de Dios dice que por la misma mano Por la misma vara que mides Te medirá Tenga cuidado Tenga cuidado Hello Una rama javasora Bendito sea Dios Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Cuando era niño hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño Juzgaba como niño Mas cuando yo fui hombre Dejé Lo delimio Eso es lo importante Salió De la ignorancia Él reconoció Que cometió muchos errores Cuando estaba dentro de esa niñez espiritual Cuántas veces abrió su boca Y ofendió a mucha gente Cuántas veces en su actuación Era como un niño Y muchas vidas Quizás Aleluya No significaron en nada Cuántas veces Alabado sea el Señor Él pensó cosas ignorantes Cuántas veces había odio en su corazón Todo rencor Pero cuando la gloria de Dios Se le revela en Arabia Y empieza el Señor A tratar con Pablo Dice No, no, no Yo soy un adulto Esta noche ¿Por qué hemos traído esto? Mientras predico Te da unos secretitos Amén Para que Dios empiece Usante poderosa Amén Se lo ha agarrado A gana Lo que tengo ido hoy ¿Por qué? Esto no es Esto no es A un colegio Bíblico Para esto Os voy a decir esto ¿Por qué Dios Me ha dicho Que traiga esta palabra En esta hora? Hace exactamente Un año Yo estaba en Greensboro Predicando Yo no sé cuánto Estuvieron en la campaña Con Cristóbal de allá Y dije De aquel púlpito Y en eso Carolina del Norte Había ciertas cositas Dije de aquel púlpito Que Dios Me mostraba Una bomba De avivamiento Y fuego Que venía Sobre todo Carolina del Norte Mi alma Alaba a Dios Hermano Y dije Y tal extremo Es que Dios Va a hacer eso Y yo quiero participar De eso Y yo he predicado Y yo he predicado En Carolina del Norte En un año Que lo que he predicado En todo Estados Unidos Y otros países Alabado sea el Señor Pero me siento contento Porque en medio De las persecuciones En medio De los chismes En medio En medio De lo contrario Dios Tiene iglesias edificadas Dios Tiene hogares edificados Almas salvadas Gente sana Que estaban enfermos Mi alma Laba la gloria De Dios Pastores edificados Evangelistas Que no quieren predicarle A pastores Que tienen 20 miembros Aquí hay uno Que le predica Aleluya Se lo he comprobado Lo único es Que yo no puedo meterme A dar una campaña En una iglesia Que no hay 200 personas Porque eso es ilógico Es ignorante Y no va a haber fruto A mi no me importan Los miembros que tiene A mi no me importa Buscarte un lugar Que se escuche la palabra Hay gente Vacía, vacía Hay gente vacía Vacía, vacía ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Vamos! Hemos predicado en lugares Que cuando yo me meto Por esos lugares Para acá, para allá Una hora para acá Otra hora para acá Por allá por un rincón Yo no veo casas aquí Yo no veo casas allá Yo digo Dios Que hay dos que metidos Que aquí no viene nadie Y cuando vengo a ver Hay mil quinientas Dos mil personas Metidas ahí ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Bendito sea Dios! Pero porque hemos traído Aleluya esta enseñanza Y este mensaje Porque el avivamiento Está suelto Y Carolina del Norte Como dije antes Hay una bomba que explotó Y cuando agua explota Usted sabe que las partículas Empiezan a volar Para aquí Para allá Para acá Para acá Y donde caiga Hace un efecto Cuando cayó la bomba Y nos chima Donde caía la bomba Allí no crecía más yerba Allí no había más vida Donde está cayendo Esta bomba de avivamiento Algo está pasando Pero Aleluya Dice el Señor Hay algo que tengo aguantado Porque no quiero Dice el Señor Más chismes En los púlpicos No quiero más chismes En las profecías No quiero más gente Hablando más del prójimo No quiero más odio No quiero más rencor Lo que quiero es amor Y cuando el amor Venga Estado perfecto Y van a ver Van a ver mi gloria Van a ver cosas increíbles Van a ver la gloria Póngase de pie Pueblo De pie De pie De pie Alaba la gloria De Dios Alaba la gloria De Dios ¿Cuántos alaban a Dios? Alábalo Alábalo Adora a Dios Ahí Adora a Dios Ahí Adora a Dios Adora a Dios Después hermano Hermano Aquí está pasando algo Está pasando algo Levántese a todos los pueblos Alaba la gloria Está descendiendo La unción de Dios De Dios Está bajando La unción de Dios Ahora Esto es terrible Está cayendo La gloria de Dios No permite Que se detenque El Espíritu Santo Ahora No permite Que se detenque El Espíritu Santo Siga alabando a Dios Siga alabando a Dios Unétate con tu hermano Alábalo Alábalo Ha llegado La bota espiritual Ha llegado La unción de Dios Ha llegado El Espíritu Santo Deja lo que sea ¡Huevo! Siga alabando Si no la mando La gloria de Dios Si no la mando La gloria de Dios Mi hermano Ha llegado La hora del amor Ha llegado La hora que Nos vamos a unir Ha llegado La hora que Nos vamos a dar Que nos recogen Ha llegado La hora que Hemos vatado El Espíritu Santo A llegado La hora que Vamos a matar No matane Las manos A tus hermanos No matane Las manos A tus hermanos ¿Por qué ha llegado La unidad? Ha llegado La unidad Soy Levantale Las manos Tu hermano Eso es levántale la mano a tu hermano y la te condena ahora levántasela, levántasela que vea el diablo que todavía hay iglesia unida que todavía hay ministerio unido que todavía hay basura está bajando la fusión de Dios está bajando la osaquia se mueve se mueve la gloria de Dios hoy en esta hora su tarroa ya la basura se siente un ambiente hermano bueno en esta noche se mano en racata ya moja leja roja leja es la locura de esto bendice al que te bendice haz bien al que te hace daño al que te pide es la vida ve con el dos el que te pide a la cama dale también la túnica un ramaja un locuto un socorro con toda la mano están cayendo caderas ahí hay gente que tenía un espíritu en el corazón y el señor está arrancando hay gente que tenía un poquito de rencor de algo el señor lo está sacando de ahí hermano esto está muy asoja esto está poderoso y cuando eso ocurre el diablo se equivoca más el diablo se equivoca más el diablo se equivoca más y como una mujer que está ahí que el diablo la había puesto que con una tijera agarrara su marido y empezar a puñaliendo con la tijera se equivocó el diablo después de este mensaje porque esa mujer ahora le está gritando allá atrás diciendo gracias señor, gracias señor, gracias señor, gracias señor ¡Ay ay ay! ¡Cartera! ¡Cartera hermano Dios siente! ¡Yo siento! ¡Siento! ¡Siento! ¡Siento el Padre de Dios! ¡Siento el Padre de Dios! ¡Ay ay 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 ay! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente el Padre de Dios! ¡Sucu Cucu Cucu Tamansa! ¡Sala Lama! ¡Bendicia a María! ¡Bien! ¡No! 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 ¡ Aún tú mismo Hay una dimensión que la tengo aguantada Porque tú mismo tienes que examinarte Y yo creía que con el mensaje que Dios me dio una vez Que se llama enséñame a perdonar Yo creía que ese mensaje yo me había convertido con él Pero me faltaba algo Me faltaba algo Y el Señor me dijo, sí, lo que te falta tú lo sabes Alabado es el Señor Hermano, gloria a Dios No es fácil abrazar una persona que tú sabes Que te, aleluya, que se ha parado en una corte Aleluya, y ha empezado a hablar en contra tuya No es fácil agarrar una persona Que se llame pastor o se llame coministerio Que tú sabes que se mete a tu casa Y agarra a tu esposa y se la lleva Y trata de destruirte tu hogar No es fácil, no es fácil agarrar una persona Que te ha hecho daño Y darle un beso en la mejilla Y decirte amo y empezar a gloriar Mi alma lava la gloria a Dios Pero cuando usted hace eso Usted ve a Dios en una dimensión diferente Usted ve a la gloria de Dios trabajando Usted ve el poder de Dios Y el Espíritu de Dios Operando en forma especial Gracias a Dios Yo puedo hablar un poquito de Dios Yo puedo hablar un poquito de Dios No hablo por hablar Bendito Señor Bendito Señor Bendito Señor No es fácil tú estar en una campaña Y un líder Enviar espías con grabador A grabarte todo lo que tú dices Para después ponerte por piso Y tú sabes lo que Dios te lo muestre Y amar a esa gente No es fácil Tú estás ministrando con los enfermos Y ver que a tu líder envía Una persona a una silla de ruedas Que no tiene nada Haciéndose con un paralítico A ver si uno va por él Se levanta A ver qué pasa Hello No es fácil Amar a una persona Que manda a su propia familia A decirle Habla con el hermano de la cruz aparte Y dile tu nombre y tu apellido A ver si lo dicen al frente Y dile tu vida A ver si lo dicen al frente Hello Me dice a la mía Me dice a la mía Una cosa que te digo hermano Yo me podré equivocar Porque Samuel era el vidente Y se equivocó Pero una cosa le digo Y le garantizo Aleluya Que cuando Dios me muestra las cosas Es Dios que me las muestra Que cuando Dios me dice las cosas Es Dios que me las dice Que cuando suelto y hablo la boca Estoy seguro que Dios Es el que está diciendo el asunto Es el que está diciendo el asunto Es una experiencia Solamente lo sabe una persona hasta aquí A principios del año Me invitaron a predicar una campaña A una iglesia grande Un líder probando esto Probando el ministerio Ya el señor me había avisado Ya el señor me había dicho Con todo lo que iba a pasar Fui preparado como es que no sabía nada Y yo estoy tratando ahí El Espíritu Santo No me preocupes Que no hay nada fuera de Valdez El Espíritu Santo Tratando ahí La palabra ahí Quebrantando Después de una oración El segundo día de campaña El señor me muestra Un joven viniendo donde a mí Diciéndome su nombre y apellido Y yo dije Bueno El señor me está revelando nombre ¿No? Dije yo O la noche el mismo joven Vino donde a mí Me dijo su nombre Me dijo su apellido Me dijo el nombre El papá Me dijo el nombre a la familia Ya Dios me lo había dicho Cuando yo lo vi Yo lo conocí Yo le dije Tú sabes que Aunque tú me estás diciendo esto Ya Dios me lo había dicho Oh, gloria a Dios Con Dios El señor me dice Llámalo con su nombre Y llama a la familia Y yo dije No, 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 no Señor ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Si no me dijo Algo que te voy a mostrar Algo que te voy a mostrar Algo que te voy a mostrar Una vez no me entiendo las cosas Por eso le digo Que es un peligro hermanos En este asunto Os llamo Le digo todo lo que Dios me dijo Que le dijera Ya me había dicho Pero anteriormente Que me dijera Dios me había dicho Pero Tú estás raro Pero créanme Que aquí hay un profetario Contándole esta experiencia Después que le dije eso Le dije Señor ¿Y ahora qué? Me dijo Te voy a mostrar ¿Por qué? Porque hay un hipócrita Me dijo el señor ¿Saben qué es el hipócrita? El que me invitó A la campaña Y le dijo al líder Cuando están los paralíticos Mándate uno a la congregación Que se siente una silla de ruedas A que tú veas Cómo te va a ganar esa Ya Dios me había hablado Yo miré a los paralíticos Habían cuatro Que estaban paralizados Habían cinco sillas de ruedas Yo creo que usted lo mira En el video cajón Cinco sillas de ruedas ¿Ok? Por cierto Fue una carta como esta Un poco más grande Cuando estoy mirando a los paralíticos Y pidiendo de confirmación El señor El señor me dijo No son los cinco Hay cuatro Y uno se está haciendo Uno está fingiendo ¡Aleluya! 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 Sentí ahora que los cuatro Que estaban allí Que se estaban fingiendo Que estaban disfrazados No oré por qué Los cuatro se levantaron El que estaba en la silla Empezó a decir Y me mandó un papelito Que yo era un egoísta Porque había orado por los cuatro Y él No había orado por él Le dije Yo no soy egoísta Porque yo voy a orar Por ti Pero voy a orar por ti Para que te quedes en esa silla de ruedas Para levantar No pero Jesús Dios no fue asegurado No pasó ¡Aleluya! ¡Só Jehová! ¡Só Taquima! ¡Galga la gloria de Dios! Le dije No te vas a levantar Dios me mostró lo tuyo Dios me mostró Tú eres un espía Haceme con la misión vamos a comer y le dije que te mando fue de georgia bendito sea dios para siempre ahora levantate si puede cuando quiera levantarse se caiga se caiga se caiga la esposa salió corriendo empezó a llorar y dijo él estaba bien que no estaba así y le dije porque dijo no puede ser burlado no no y yo me he dado autoridad para que bendiga bendecirlo que lo más diga lo más digo pero con el propósito de no ser al depravado de corinio que estaba teniendo naciones íntimas con la madrastra que pablo dijo ya no fuera el tal se ha entregado esa manera pero después dijo con qué propósito para destruir ese deseo carnal esa malicia del diablo pero que su alma no se despierta sino que se vaya para el cielo aquel que estaba allí pensó a llorar y empezó a gritar y dijo yo no estuvo así yo traté de probar ese hombre y le dije pues lo que sentarte en la silla te gusta vete y le dije ven mañana a ver lo que yo no pasó nada gracias a Dios ese día y yo le volví a por él vino una viejita del pueblo le puso la mano y le dijo te voy a dar una oportunidad dice el señor pero no lo vuelvas a hacer porque no puede ser burlado levántate se levantó salió corriendo salió corriendo para el púlpito me abrazó empezó a brincar conmigo y decir tú eres un siervo le digo jamás vuelvo a ser jamás me debo usar el diablo ¿cuánto salabas de la gloria el diablo? eso es un palo hermano le digo que estamos dentro de una dimensión diferente estamos en una dimensión sabiduría hermano porque lo de niño se acabó no se meta con los adultos en la palabra un ignorante no tiene autoridad un ignorante uno que habla como niño piensa como niño no puede hablar así pero cuando usted deja lo que es de niño cuando usted ha amado sea Dios por siempre ama al que le odia le hace bien al que le hace daño entonces como hombre gracias padre por la palabra bendito sea su nombre mira esta noche es algo que estoy rompiendo hierro ahora esta palabra llegó escucha esto falta uno como un mes y medio para las elecciones de Estados Unidos en dos meses más se va a elegir un nuevo presidente en esta nación en enero el que saca el presidente nuevo va a tomar el control de la presidencia Dios me mostró que ese que va a entrar el presidente levantará una gran persecución contra la comunidad latina en Estados Unidos levantará tal persecución de que los latinos que no tienen papeles van a ser deportados los que tienen papeles serán deportados ya mismo voy contigo diablo en el nombre de Jesús van a ser deportados los latinos que tienen papel escucha bien entonces que va a pasar mira lo que va a pasar que los que tienen residencia también los van a deportar porque le van a hacer la vida imposible a los que tienen ciudadanía pero una cosa te digo que Dios me mostró que el que tiene a Cristo esto no le va a tocar el que tiene a Jesús esto no le va a tocar miren no se preocupe yo tengo 17 años de experiencia en esto estoy metido con Dios hasta por los oídos y yo no pierdo el tiempo con el diablo cuando le digas de base tiene que ir no es eso hay vidas ahí que necesitan a Cristo Dios me mostró una onda de demonios en toda esta área demonios sentados en los techos de las casas demonios en las gasolineras demonios en los trabajos y una santo puta manso y cuando diga esto usted va a sentirse lo que estoy diciendo de Dios ese que me está diciendo cállate tiene un ejército de caballos negros en esta área izquierda al otro lado del río pero ni ese que dice cállate ni ese ejército tiene parte ni suerte en esta área alza baja la área alza baja la área alza baja la área alza baja mira lo que va a ser mira lo que va a ser hay demonios en su sitio ahí tienen que salir gente que tenía espirita contra su hermano aleluya este mensaje le ha hablado gente que están ahí que nunca han conocido a Cristo ya mismo voy a hablar por los enfermos los enfermos van a salvar lo primero si usted no quiere a Cristo no venga aquí a buscar oración por nada usted necesita a Cristo venga a Cristo primero usted nunca ha conocido a Cristo usted va a venir y le va a conocer usted conoció a Cristo y se apartó usted va a regresar a Cristo si usted dice que tiene a Cristo pero su corazón no ha estado cerca de Dios en esta noche va a reconciliar su vida con Dios y si este mensaje le ha hablado en la forma en que usted dice yo también necesito ese cambio usted también va a pasar aquí al frente a los que nunca tienen a Cristo Romanos capítulo 10 verso 9 verso 10 dice si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crece en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo con el corazón crees para justicia con tu boca confiesa salvación en esta noche estoy haciendo un llamado primero eso es una trama del diablo para opacar el llamado acuérdense de eso también más importante es la salva que el diablo las salvas se salvan y después llamas el diablo fuera ¿cuántos adores a Dios? ¿cuántos adores a Dios? ¿cuántos adores a Dios? se preocupe le va para afuera le va para afuera mira sin más preámbulos usted que está allá atrás no se queda allá atrás usted que está ahí sin Cristo todo el que necesite a Cristo todo el que quiera a Cristo ven por aquí trae tu problema trae tu necesidad yo mismo voy a orar por ti aquí al frente todo el que quiera a Cristo comienza a pasar vente, vente, vente rapidito venga pasando vente trae tu problema vente, vente, vente no te quedes ahí no te quedes ahí vente, vente Dios bendiga lo que está pasando Dios te bendiga 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 no se preocupe vengase ni se preocupa de eso ni venga bien siga pasando siga pasando sigue pasando sigue pasando Sigue pasando En el nombre de Jesús Sigue pasando Sigue pasando En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te debilito la fuerza Por la palabra Demonio te debilito Te debilito Ahora Fuera Viendo tiempo con los demonios Alaba la gloria de Jehová 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 Ahora te hagas y no te juegues de ahí hasta que te diga que te muevas. ¡Alaba la gloria de Dios! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Cristo te llama, venga! ¡Venga que Cristo te llama, vente! ¡Cristo te llama! ¡Cristo te llama, vente! ¡Cristo te está llamando! ¡Cristo te está llamando! ¡Cristo te está llamando! ¡Vente que Cristo te llama! ¿Quién más quiere a Cristo? Hay más vidas ahí que necesiten una reconciliación con Dios Véngase Mira Si quieres ser parte de esta explosión no te quedes como está Hemos predicado Pero como he dicho yo conozco la Biblia hermano Conocemos la Biblia Esto es más importante que aquello Yo no la conozco Pero tú sabes que el demonio Toma posesión así Dios tiene un plan con ella Usted verá que cuando le den ese demonio Que se puede mover otra vez Se va a mover Pero vas a tener que salir también Porque Dios va a hacer algo grande con ella Dios la ama Ahora demonio Te debilito otra vez Te debilito Y ahora vas a salir ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias señor Ahí está disfrutando con ella ahora Ahí está disfrutando con ella Eso es Eso es Eso es Eso es Ahora la gloria de Dios ¡Fuera! 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 Mira por la cámara para allá para aquí Lo que Dios hace es grande hermano Lo que Dios hace es grande hermano Lo que Dios hace es grande hermano ¡Fuera! ¡Fuera! Nos ha mostrado el sufrimiento Que esta muchacha desde joven Ha tenido El complejo Que el enemigo ha tratado Pero ya Ya no va a tener más parte ni suerte Con tu cuerpo ¿Por qué? Dios tiene un plan contigo ¡Fuera! ¡Fuera! nada te va a pasar ese demonio no sale más y ahora cuando yo diga en nombre de Jesús si tú quieres cierra tus ojos y dale gracias a Dios el pueblo comunión ahora, porque yo le digo los pastores y evangelistas y el pueblo cuando yo diga en el nombre de Jesús, con autoridad nos vamos a mirar para este lado vamos a ordenar a ese ejército que está al otro lado que se vayan hacia atrás donde los enviaron los brujos esos que enviaron esos demonios aquí que se vayan para atrás en el nombre de Jesús fuera 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 los enviamos hacia atrás fuera gracias Señor dale un aplauso a Cristo que le fue eso es que el Espíritu Santo ahora mira el Espíritu Santo ahora mira mira la experiencia ahora eso es lleno de la Dios ahí Saúl también contra los profetas cuantos ahora Dios gloria a Dios el malo está bueno miren que esta campaña va a estar muy buena mañana una explosión el domingo cerramos la roja de Cristo la gloria de Dios la gloria de Dios el padre lo que tiene un problema es migraña, pérdida de cabello, son dolores de cabeza van a aclamar conmigo al Señor ahora y se va a declarar santo ahora mismo hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete de ustedes que tienen dolores en la cabeza ahí con el problema ese que ya le está atacando después que oren se va a ese problema amén miren esta es para que esté ahí tú caray ok cuando diga el nombre de Jesús le pones tu toalla en la cabeza así ok así la iglesia va nueva vida ok y el nombre de Jesús la toalla mía te la pones ok pendiendo a una hermana detrás de ella la cuarta la hay le diga el nombre de Jesús una hermana pendiente entre ella ahora todos repitan conmigo Señor por tu palabra declaramos milagro sanidad migraña fuera dolores de cabeza fuera pérdida del cabello fuera en el nombre de Jesús anda en el nombre de Jesús declaro milagro 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 no 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 en el nombre de jesús y sí ahí está ahí está ahí está se fue el problema del estómago quedó sano completamente cuánto salió la gloria de Dios cuánto salió la gloria de Jehová cuánto salió la gloria de Dios ahí está Dios ahí está la gloria de Dios ahora recibe, recibe, recibe recibe a mi par de Dios por la palabra súbalo alabra la gloria de Dios santo, santo, santo qué lindo el Señor las antenas tienen que estar altas, ¿no? qué lindo el Señor 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 mira cómo me dice el Señor ¿sabes lo que me dice el Señor? a ella que no estás sola, mija que Dios te comprende, mija no de que el diablo te ponga esos pensamientos en tu mente Dios que está contigo y te trae aquí para confirmarte por mis labios del profeta diciéndote que vas a tener una experiencia Dios te va a hablar en un sueño Dios te va a hablar en un sueño alabra la gloria de Dios alabra la gloria de Dios alabra la gloria de Dios ¿sabes lo que te va a hablar? nunca ha hablado contigo tú nunca ha hablado conmigo amén mira lo que dice el Señor levanta tus manos mira lo que dice el Señor en este momento hay un varón vestido de blanco tocando la puerta de tu hogar el propósito de ese varón vestido de blanco es cambiar todas las cosas todas las cosas serán transformadas y cambiadas vas a ver la gloria de Dios en una forma maravillosa escucha esto bendice el alma mía satanás pidió permiso para salandearte viene una enfermedad en el mes de octubre viene una enfermedad para tus cuerpos pero dice el Señor no temas porque yo soy tu sanador por eso es que este varón vestido de blanco está saturando el ambiente en este momento también prepárate porque vienen malas noticias pero verás la gloria de Dios en esas malas noticias Padre en el nombre de Jesús dale un toque divino ahí donde estás dale un toque del cielo repite el pueblo Señor tócala con la palabra ahora en el nombre de Jesús könnten él a la gloria de Dios Adora a Dios ahí, queda fuerte. No hay espacio por aquí. Tengo ganas de bailar. Las antenas están... ¡Aleluya! Todavía están a mitad las antenas. Todavía están a mitad. Pásala por la antena. No hay espacio por ahí. No hay espacio. No hay espacio. Me bendice a Dios mío. Me bendice a Dios mío. Me bendice a Dios mío. No hay que darle. No hay que darle por aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Glalba! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Glalde! ¡Bendito Dios! ¡Glalde! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios está en su templo. ¡Gloria a Dios! El templo avanza. ¡Gloria a Dios! Mujer, mira como dice el Señor No estás sola en la batalla Dice el Señor, Cristo está contigo Tu batalla es mi batalla, dice el Señor Pero yo tengo un trato con Él también, dice el Señor Anda avisando a mi siervo Dice el Señor, simplemente da gracias porque ya lo hice Verás mi gloria antes de que termine este año Toda la casa llena del poder y del conocimiento Tu calanza maya, quema Prepárate porque el enemigo viene como ríos Pero yo planto bandera, dice el Señor Yo planto bandera Y lo que te he dado, ponlo por obra Ponlo por obra, dice el Señor Lo que te he dado ¡Halo! Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús Alaba la gloria Alaba la gloria de Dios Bendice, a mí ¡Aleluya! Oh, bendito Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios Mi alma alabó a Dios Ay papá Siento la presencia Dame espacio por aquí Dios Dios me mostró a mi Señor Ahí está listo La edificación de su pueblo Para consolación Y exhortación Aleluya Aleluya El que está esperando los papeles De inmigración en esa área Vienen por ahí Aleluya Para el mes de noviembre Noviembre 18 Van a tener esos papeles en la mano El limpio alabón se enseñó por siempre Aleluya Por otra parte Por otra parte Y un barón ahí en la mitad Que tiene un problema pendiente en corte Escucha Solamente busca a Dios Sé fiel a Dios Y Cristo se va por lugar Aleluya A todos a la hora La gole Dios A todos a la hora La gole Dios 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 me mostró Quién es Y dónde está A todos a la hora La gole Dios Dios me mostró Quién es Y dónde está Pero hay que usar El entendimiento Mira A escuchar El entendimiento Dios Dios escucha la oración Dios escucha la oración Dios escucha la oración Por eso Cumplida tu petición Dios escucha la oración Cumplida tu petición Dios escucha la oración Cumplida tu petición yo te escucha el corazón ! con un poquito de abenición ¿O que me estás mirando a través de mi video que me vienen bailando? estoy bailando para la gloria del señor con toda mi fuerza en el nombre de un toque divino señor Pendiente detrás de ella, hermana, detrás de ella Pendiente detrás de ella, hermana, hermana, detrás de ella Recibe la experiencia, su cajón de alabanza En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, ayúdenla ahí, levántate por la palabra ¿Y sabes que te lo tengo en el aire, por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? ¡No te digo! ¡No te digo! ¡No te digo! ¡No te digo! ¡Fuera! 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 Si esta casa no se cae, si esta casa no se cae, si esta casa no se cae, si el evangelista no se cae, si los pantones no se caen, si los músicos no se caen, si este pueblo no se cae, si este pueblo no se cae, si esta casa no se cae, si este pueblo no se apaga, si este pueblo no se apaga. Si esta casa no se cae, si el evangelista no se cae, si los pantones no se caen, si los pantones no se caen, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que el puente no hay en toda la campa! ¡Que el puente no hay en toda la campa! Salgadores, yo no sé caer Guatemala, yo no sé caer Los hondureños, no sé caer El puente no hay en toda la campa! Los hondureños, no sé caer Los mexicanos no se caer Salgadores, yo no sé caer El puente no hay en toda la campa! ¡Vamos! ¡Que el puente no hay en esta campa! ¡Que el puente no hay en toda la campa! ¡Que el puente no hay en toda la campa! ¡Vamos! más más y este triunfo no se cae y este triunfo ahora lo vi está y ese racista no se cae para, para, para que la acción de Dios ya va a, para que la acción de Dios está solo en el Cristo al mar deliner el mar deliner el mar deliner el mar deliner el mar de somebody el mar deliner el mar deenter el mar deliner Sobre los peces, sobre la iglesia Terrible Dios, estamos viendo hermanos Dios, estamos viendo La libertad del Espíritu de Dios Y este fuego no se apaga Y este fuego no se apaga Y este fuego no se cae Y este fuego no se cae Levanta las manos, que lo vean los demonios Que lo vean los brazos Y dirá conmigo Y este fuego no se cae Y este fuego no se apaga Y este fuego no se cae Y este fuego no se cae Y el pasto de Dios no se cae Y el pasto de Dios no se cae Que se caigan los chifosos Que se caigan los obradores Que se caigan los mafistos Y el pueblo de Dios Va a seguir alejando la clave de Dios Ahí se vuelve a la clave de Dios Ahí está, ahí está, ahí está Gózate, gózate que es algo especial en esta noche Una visitación del Espíritu Santo El amor todo lo sufre El amor todo lo espera El amor todo lo hace Y el amor traigo El amor todo lo sufre Porque Dios es amor El amor a la gloria El amor a la gloria de Dios ¡Cállame! ¡Cállame Dios! ¡Oye a ver! ¡Oye a ver que Dios está aquí! ¡Oye a ver que Dios está aquí! Dios está aquí, 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 está aquí. No se van a caer, tuvieron que irse, tuvieron que irse, los demonios no se van a caer, tuvieron que irse, tuvieron que irse. ¡Gloria de Dios! ¡Gloria de Dios! ¡Una nube de Cuba! ¡Gloria de Dios! 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 Sólo la roja, no hay el SOC. Esa casa no se cae. ¡Esa casa no se cae! Sobre la roca, sobre la roca Sobre la roca, sobre la roca Desde el suelo de la fila hace Se llamaba y la hace El rojo y el suelo conmigo ¡El niño es mi amigo!